La verdad es como el corcho que siempre sale a flote Sobre todo si se tiene como objetivo la buena voluntad y la búsqueda de la justicia Emily Peguero fue asesinada de un golpe contundente en su cabeza que le arrancó parte del cráneo Causándole una hemorragia que esa herida por sí sola era suficiente para causar la muerte Obviamente sometida a golpes en la espalda, golpes en el abdomen, golpes en sus muslos Sometida a actos de tortura y barbarie Esperamos justicia y la obtendremos